¿Quién ha ido a hablar alguna vez de lo que es WordPress Multinetwork? ¿Sí? Claro, pues sí que hay. Desde Sevilla, que fue la primera vez que hablé hace no sé cuántos años. Pues esto ha cambiado. ¿Y alguien lo usa, Multinetwork? Multinetwork, si alguien utiliza Multinetwork. Cuidado, no me confundáis Multisite con Multinetwork, que no tiene nada que ver. Bueno, tres personas, ¿no? Me parece. Bueno, esto ya es lo más normal. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos en WordPress, tenemos tres tipos de instalaciones básicamente. Lo que sería un WordPress normal, un Multisite y un Multinetwork. Un WordPress normal sería nuestra casa. Una casa normal y corriente. Un WordPress Multisite lo que tendríamos es ya un edificio. ¿De acuerdo? Pero con un Multinetwork llegaríamos a una ciudad. Es decir, tendríamos cantidad de casas o viviendas dentro de unos edificios y cantidad de edificios que tendrían todas esas viviendas. O sea, ya es una especie de monstruo. La estructura más o menos sería esta. El cabeza, digamos, de la instalación, que tendría varios Multisites por debajo y cada Multisite tendría varios sitios. ¿De acuerdo? Hay que pensar que desde la cabeza también podemos añadir sitios. Aunque está este esquema puesto así, en realidad podemos tener también, aparte de crear redes, podemos crear sitios. A pesar de que hay gente que no lo sabe, WordPress Multisite, perdón, Multinetwork, está ahí, en el core, desde la 3.0. O sea, hablamos de hace la tira de tiempo. O sea, está en el core. Es una funcionalidad del core. Y se puede ver en estas dos tablas, si algunos cogeis e instaláis lo que es un Multisite, encontraréis estas dos tablas, perdón, estas dos columnas en la tabla Blocks. ¿Vale? Encontraréis estas dos columnas, que es el BlogID y el SiteID. Si alguna vez habéis cruceado y tenéis un Multisite, veráis que en el SiteID siempre pone 1. Y ese número no se mueve, aunque tengáis 100.000 sitios, siempre será 1. Y no sé si os movéis un poco por bases de datos y tal, a lo mejor alguna vez os diréis, ¿para qué sirve esto? Si siempre sale un 1, ¿no? Bueno, pues precisamente este es el secreto del Multinetwork, y es este. Cuando activas o empiezas a funcionar el Multinetwork, este SiteID es el número del cabeza de la red o de la subred. Es decir, tendríamos, por ejemplo, el BlogID 1, el BlogID 5 y el BlogID 4. El BlogID 1 pertenecería al Cabeza de Red con el SiteID 1. El BlogID 5 pertenecería al Cabeza de Red con el SiteID 1. Perdona, y el BlogID 4, en este ejemplo, sería el Cabeza de Red, y por eso también sería 4. Si ahora, por ejemplo, añadísimos sitios a esta red nueva, pues ¿qué pasaría? Que tendríamos, por ejemplo, el BlogID 8 y teníamos el SiteID 4. No sé si se entiende bien un poquito cómo es la estructura. Entonces, es que tenemos un ejemplo de Multinetwork, es Wordpress.org. Wordpress.org es una estructura de Multinetwork. ¿Y qué tenemos? ¿Por qué? Tenemos Wordpress.org, tenemos Make, por ejemplo, Wordpress.org, tenemos WordCamp.org y tenemos otros muchos sitios que lo que hacen simplemente es estar todos chupando la misma estructura. A ver, no es así, porque estamos hablando de un auténtico monstruo, ¿no? Pero bueno, básicamente es un Multinetwork. Wordpress.com, no digo que lo sea, pero podría serlo. No sé exactamente cómo es, pero ¿por qué lo digo esto? Porque dentro de Wordpress.com tienes, por ejemplo, Akismet, tienes otros sitios que en realidad están dentro, es un Wordpress también, y podría ser, pero esto ya no lo digo. O sea, normalmente siempre se asocia directamente Wordpress.com con un Multisite, básicamente, se pone como ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aunque lo tenemos en el core, en realidad dependemos de lo que es un plugin externo, pero el plugin externo solo sirve para gestionar precisamente esta posibilidad que tiene. Nosotros después podemos desactivar este plugin y todo seguiría funcionando perfectamente. O sea, todos los subsitios o todas las subredes seguirían funcionando sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que tenemos básicamente es una pantalla donde tendremos listadas todas las redes diferentes y que además, si entráramos dentro de estas redes, y editáramos, podríamos mover los sitios entre las diferentes redes, es decir, mover de una red, mover a otra. Eso sería lo que es la pantalla en sí, que es muy parecida a la creación de un sitio, pero lo que haría sería crear simplemente una red. Lo que hace es que en el momento en que crea la red, aparte de modificar lo que es estas, he movido para atrás, ¿no? Sí, lo que es modificar este tema, estos números en las tablas, lo que hace también es crear tablas nuevas. Es decir, nosotros cuando creamos un blog nuevo, nos crea unas tablas predefinidas, importantes, que pertenecen solamente al cabeza de red. Bueno, pues también crea estas tablas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ya cómo se crearía, ¿no? Nosotros tenemos aquí ya en la edición, que entramos en un sitio, tenemos el resto, lo que es el cabeza de red, y tenemos los sitios que podrían dentro de la red, pudiendo coger y meterlos y sacarlos de dentro de la red. Después podríamos entrar en otra red y hacer lo mismo. Pues lo sacamos de aquí y lo introducimos en otra. Gracias, que tiene el multinetwork también, al igual que el multisite, todo está compartido. Es decir, puedes tener 27 redes con 300 sitios cada red, ¿de acuerdo? Y solo tendrías un plugin a actualizar o un tema a actualizar, desde una. No lo digo ahora aquí, pero sí que es importante saber también que desde cualquiera de las redes, de lo que es el network de la red, podemos actualizar cualquiera de los plugins, temas o cualquier red. ¿De acuerdo? Entonces, algunos posibles usos, pues las multinacionales, periódicos online, múltiples idiomas y países, redes de sitios nicho, redes de sitios con multidiomas. O sea, por ejemplo, tienes una red multisite, que tienes diferentes subsitios, que mediante Multilingual Press, esos subsitios crean, como son subredes, crean diferentes idiomas dentro de lo que es el sitio para poder crear los diferentes idiomas. No sé si conocéis Multilingual Press, pero os invito a que lo conozcáis. Y bueno, finalmente, ¿quién soy? Pues en la comunidad, cofundador de la comunidad española de WordPress en la Workcam Spain, cofundador, me vendré mejor aquí, que estoy con gafas encima, ya no veo nada. Cofundador y coorganizador de la mitad de WordPress en la Evangelizador, GTE, que es editor global de traducciones en WordPress ORG, modelador de los foros oficiales, plugins gratuitos en WordPress ORG, y parte del código de los plugins de BuddyPress, bueno, eso también, que está contribuido a lo que es el core de BuddyPress en diferentes ocasiones. Y a nivel profesional, desarrollador, traductor de plugins y theme, contenimiento de instalaciones, clientes como CaixaBank, Seur, Lamborghini, Universidad de Barcelona, Llongueras, señor de Tarte de Cataluña, etc. Y, recientemente, he sacado un libro. No he venido a vender el libro, pero ya que estoy, pues... Pues bueno, he sacado un libro que se publicó hace una semana, sobre multisite y multinetwork. Si hay alguna pregunta, da tiempo para una o dos. Sí, hola, gracias por la charla. Una pregunta muy rápida, creo que respuesta también rápida. ¿Todos los plugins y themes que sirven para multisite, sirven para multinetwork? Es lo mismo, sí. ¿No hay ninguna incompatibilidad que no exista con...? No, lo que sí que es cierto es que cuando se activa para la red, la activas para una red en particular, no la activas para todo el network. Sí que hay que ir sub-sitios, sub-red a sub-red, activando el plugin para la red o en cada sitio, lógicamente como se hace tradicionalmente también, que también se puede. Pero si es compatible con multisite, es compatible con multinetwork. ¿Más preguntas? ¿No hay más? Yo tengo una, si nadie te anima. ¿Por qué tiene tan mala prensa? ¿Por qué todo el mundo dice... Es por... conceptualmente. Es complicado. O sea, pero conceptualmente no lo uso, ¿eh? O sea, conceptualmente, claro, cuando haces una red de redes, que tienes redes y tal y cual, pues es más complicado. Y sí que es verdad que la gestión se puede hacer un poco pesada según cómo lo tengas. Porque, por ejemplo, si tienes 100.000 redes, pues claro, cuando quieres crear un sitio, pues a lo mejor tienes que moverte de un sitio a otro. Pero lo que pasa es que esto se ha ido mejorando mucho y estos plugins, precisamente, que repito, que no son necesarios, sí que ayudan a la gestión. Porque después tú puedes entrar en el listado de redes, igual que en el multisite, tienes listado de sitios, tienes listado de redes. Pues claro, puedes ir directamente allí y acceder directamente a una red. Cosa que antes era un poquito de casi acordarte un poco lo que tenías y lo que no tenías, porque era un poco más follón. Pero yo, la verdad, es que... Yo, ya digo, desde la primera WordCamp Sevilla que se hizo, me parece que ya hice allí precisamente una flash talk también, sobre multinetwork. Yo nunca he visto un problema enorme. Lo que pasa es que sí que es más complicado de utilizar, no complicado, pero sí conceptualmente. Quizá el problema está en la concepción del tema. Yo creo que sí, pero no sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? No hay tiempo, vale, gracias. Gracias.